En estos momentos, personal de presidencia municipal acompañando al presidente municipal Héctor Ariel Mexueiro que dan el banderazo de salida a la primer flamante unidad de seguridad pública por 2009, con lo que bueno pues se reforzará enormemente la seguridad pública como ustedes pueden ver aquí ya la por lobo 2009, que van a participar en el patrullaje del municipio, reforzando completamente la seguridad, que el presidente municipal, bueno pues muy satisfecho, contento, se observa, funcionarios del presidente municipal y bueno pues otras personalidades que acompañan aquí al alcalde en la entrega de estas flamantes patrullas de las cuales se dan más de 20 a las que se entreguen. Para La Razón en Línea informa Armando Chávez.